¿Qué es el grupo EduCrea? Nosotros formamos parte como institución, formamos parte de lo que es el grupo EduCrea. Lo que tiene como función principal es brindar capacitación y formar, en estos casos, a los futuros profesionales del colegio y también a los docentes. En este caso nosotros participamos con un proyecto de investigación mostrando lo que era la realidad de la zona a través de una encuesta que realizamos e intentamos determinar qué grado de conocimiento la gente tiene sobre el suelo en la zona. Y después de este estudio lo que hicieron, obviamente, desde la organización es entregarles, regalarles una estación meteorológica y algo más. Además nos brindaron un kit que es el que estamos exhibiendo acá. Y el kit en esencia consiste en una estación meteorológica más material para análisis de suelo. ¿La idea es que empiece a funcionar cuándo esta estación? La estación meteorológica, tenemos la idea de ella, ponerla funcional en el año próximo, en los primeros meses. ¿El objetivo principal de tener estación meteorológica en el colegio cuál sería? Y que a nosotros nos estaría dando una información en tiempo real, ¿no es cierto? De los datos que podríamos obtener nosotros de ella. Y eso nos serviría para integrar incluso distintas materias, por ejemplo, las materias de geografía, todas las partes de materias de ciencias naturales con las materias del último ciclo, apuntando siempre a conservar lo que es la estructura del colegio y seguir perfeccionándonos en lo que es la agricultura y precisión. Para los que no tenemos ni la más remota idea, ¿qué hace una estación meteorológica? ¿Qué datos te tira? Bueno, la estación meteorológica nos va a brindar datos a nosotros que van a ser esenciales a la hora de salir a realizar un trabajo. Ejemplo, nos va a brindar datos de la temperatura, datos de la humedad, datos de la velocidad del viento. Un ejemplo, por ejemplo, que en estos momentos estamos teniendo un viento, a nosotros nos podría cambiar la incidencia que nosotros pudiéramos hacer si, por ejemplo, aplicamos una pulverización en un cultivo. Entonces, el viento me afectaría a dónde el lugar y hacia dónde me incidiría lo que nosotros estamos aplicando. Así que esa sería una explicación práctica de una de las cosas que nos permitiría conocer la estación meteorológica. ¡Gracias!